Hola, saludos, continuando con esta especie de estado del arte de las herramientas que para trabajar con redes neuronales nos encontramos con SynBrain SynBrain es una herramienta libre que sirve para la creación también de redes neuronales también SynBrain ayuda a la visualización de datos y al análisis de los mismos SynBrain está en una licencia GNU y Open Source entonces para aquellos que quieran pues trabajar con esta herramienta lo pueden hacer tiene los ejemplos, tiene un canal de YouTube donde explican todo el trabajo con esta herramienta entonces pues los invito a que la prueben también otra herramienta de la que aparece en la escena de las redes neuronales así es Gracias por ver el video.